¿Sabías que un simple plátano puede cambiar tu vida? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo pueda ser tan poderoso? Quédate para descubrirlo. Hola, soy Erasmo Flores, nutriólogo, y hoy vamos a hablar de algo que probablemente tienes en tu cocina en este momento, y es el plátano. Vamos a explorar juntos qué es, sus beneficios nutricionales y también algunas consideraciones médicas que debemos de tener en cuenta. Así que ponte cómodo y vamos a disfrutar de esta charla sobre esta maravillosa fruta. Primero hablemos acerca de qué es el plátano. El plátano es una fruta tropical que proviene de la planta del plátano, perteneciente a la familia de las nusáceas. Aunque todos conocemos el plátano amarillo que comemos como está maduro, hay muchas variedades de plátanos que se consumen en diferentes partes y en diferentes etapas de maduración. Algunos se comen verdes y cocidos, como los plátanos machos que son comunes en la cocina latinoamericana y africana. Un dato curioso es que el plátano es técnicamente una valla. Sí, una valla. Y al igual que otras vallas es muy nutritivo. ¿Sabías que los plátanos son una de las frutas más consumidas en el mundo? Son fáciles de pelar, no necesitan lavado y son naturalmente empaquetados por la naturaleza, lo que los hace perfectos para llevar. ¿Y por qué es tan popular esta fruta? Pues bien, los plátanos son una fuente excelente de varios nutrientes importantes. Contienen una buena cantidad de vitamina C, vitamina B6, fibra dietética. Además, son famosos por su alto contenido en potasio. Este mineral es esencial para la salud del corazón y ayuda a mantener un equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Hablemos un poco más de los beneficios específicos. Uno de los más importantes es que el plátano es una gran fuente de energía rápida. Esto se debe a su alto contenido de carbohidratos, principalmente en forma de azúcares naturales como la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Por eso es una excelente opción para los deportistas antes y después del ejercicio. Imagínate, es como una batería natural que te recarga al instante. El botasio que mencioné antes también es crucial. Ayuda a regular la presión arterial y puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El botasio contrarresta los efectos del sodio en la dieta y puede ayudar a prevenir la hipertensión. Además, el plátano es una buena fuente de fibra dietética, que es importante para tener una digestión saludable. La fibra también puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, lo cual es útil para las personas que tienen diabetes. Otro punto interesante es que los plátanos contienen antioxidantes como la dopamina y la vitamina C. Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. La dopamina, que aunque se asocia comúnmente con el cerebro, actúa también como un antioxidante en el cuerpo. Ahora bien, además de estos beneficios, los plátanos tienen otros usos sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabías que la cáscara del plátano se puede utilizar para pulir zapatos? Así es, la parte interior de la cáscara puede dar brillo a tus zapatos de cuero. Además, la cáscara también se puede utilizar en la jardinería o como un fertilizante natural debido a su contenido de potasio y otros nutrientes. Pero como todo en la vida, hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones. Aunque los plátanos son muy saludables, consumirlos en exceso puede no ser adecuado para todos. Por ejemplo, las personas que tienen problemas venales graves deben tener cuidado con el consumo de potasio, ya que sus riñones podrían no ser capaces de manejar grandes cantidades de este mineral. Una acumulación excesiva de potasio en la sangre puede llevar a una condición llamada hiperpotasemia que puede ser peligrosa. Además, si tienes diabetes o estás tratando de controlar tu peso, es importante considerar que los plátanos tienen un contenido relativamente alto de azúcar y calorías en comparación con otras frutas. No es que no puedas comer plátanos, pero quizás quieras moderar la cantidad y combinarlos con otras frutas y verduras. Por ejemplo, puedes disfrutar de un plátano en un licuado junto con espinacas y fresas para equilibrar los nutrientes. Hablemos también de algunas investigaciones interesantes sobre el plátano. Un estudio reciente exploró las propiedades nutricionales y antioxidantes de la cáscara del plátano. Resulta que la cáscara que muchas veces descartamos es rica en antioxidantes y fibra. En algunos países la cáscara del plátano se utiliza para hacer harina, que luego se puede utilizar en la panadería para hacer panes y pasteles más nutritivos. Además, hay estudios que han investigado los efectos del plátano en la salud mental. La vitamina B6 presente en los plátanos juega un papel importante en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son cruciales para el estado de ánimo y el bienestar general. Así que comer plátanos regularmente puede ayudarte a sentirte más feliz y menos estresado. Otra investigación interesante es sobre el uso de plátanos para mejorar la salud digestiva. Los plátanos contienen un tipo de fibra llamado pectina, que puede ayudar a regular el sistema digestivo y prevenir el estreñimiento. Además, los plátanos contienen almidón resistente, que actúa como una fibra soluble y tiene beneficios prebióticos, alimentando las bacterias buenas en el intestino. En resumen, comer un plátano al día puede ofrecer muchos beneficios para la salud, desde mejorar la digestión hasta proporcionar energía rápida y ayudar a mantener un corazón saludable. Pero como siempre, es importante consumirlos con moderación y como parte de una dieta saludable. Recuerda, la próxima vez que veas un plátano, piénsalo dos veces antes de descartarlos y tirarlos. Esta fruta sencilla puede hacer muchísimo por tu salud. Soy Erasmo Flores, nutriólogo, y si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre nutrición y cómo mantenerte saludable, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!